¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este tutorial en el cual yo les voy a enseñar cómo hacer anexos transaccionales creados desde Excel y para poderlos exportar y generar un archivo de XML. El servicio de rentas internas nos exige que a todas las compañías o personas naturales obligadas a llevar contabilidad envíen un resumen de todas sus ventas, de todas sus compras, exportaciones, comprobantes anulados, etc. En esta ocasión nos encontramos en el módulo de ventas que es este tutorial que empieza ahora. Voy a poner un ejemplo aquí que se está registrando el servicio de rentas internas en las ventas del mes. Entonces, empecemos que sea el mes de enero del año 2014. Vamos a registrar una venta que nuestro cliente se identificó con RUC, que la secuencia de nuestro comprobante sea el número 1. Aquí vamos a indicar cuál es el cliente. Digamos que sea licitación y contrato GCA. Le hemos vendido 250 dólares. Ellos son contribuyentes especiales y por ende también nos retienen el IVA. Como le vendimos un bien, nos retienen el 1% en renta y el 30% del IVA. Los datos que van aquí son los datos del comprobante de retención que nos emiten. Vamos a poner un ejemplo que sea ese comprobante de retención. Llega otro día y hacemos otra venta a licitación y contratos nuevamente, S.A. Y esta vez le hemos vendido un servicio de 1.000 dólares. Ellos como son contribuyentes especiales nos van a retener el 2% y el 70% en IVA, el 2% en renta. Viene el mismo día y le vendemos a un contribuyente que se registra con su cédula, nos da el informe de cédula y vamos a buscar a una persona natural aquí en nuestra lista, que sea el ingeniero Adrián Munibe y le vendemos 500 dólares. Como él no es agente de retención, no nos hace ninguna y no nos efectúa ninguna retención. Viene el mismo día o en otro día, registramos un cliente que se registra con pasaporte. Esta es una compañía internacional, que sea Patch Consulting Group. Le vendemos 650 con 32 centavos. No nos retienen, no son agentes de retención. Vamos a hacer otra venta con nuestro comprobante número 5. Otra vez el ingeniero Adrián Munibe. Con nuestra base de 250 dólares, no nos retiene. Hagamos ahora una venta a clientes que por lo general no se identifican y que simplemente damos la leyenda de que es un consumidor final. Le vendimos 25 con 68 centavos. No nos va a retener porque no es agente de retención. Hagamos otra transacción. Con consumidor final, le vendimos 69 con 87. Una más, consumidor final. Con nuestra comprobante número 8. Aquí también registramos consumidor final. Y le hemos vendido 80 dólares. Por ocasiones y en el día a día, ocurre mensualmente que anulemos comprobantes de venta. Ya sea por error, ya sea porque la transacción al final no se dio y tenemos que hacerle la devolución al cliente. Entonces, ese comprobante de venta queda anulado. Entonces, el servicio de rentas internas nos exige que también registremos los comprobantes que están anulados. Entonces, lo mismo hacemos aquí. Buscamos en el nombre del cliente y buscamos la palabra anulado para indicar que el comprobante mencionado, que será el 9, el 10, el 11, fueron anulados. Aquí podemos dejar cero o como tampoco podemos poner nada. En todo caso, este es de otro módulo que voy a explicar más adelante. Es un módulo muy cortito para indicar cómo registrar los comprobantes anulados. Bueno, el segundo paso. Ya hicimos el ingreso de la información de nuestras ventas mensuales. Ahora, lo que sigue es irnos al libro doménica que tenemos aquí. Y nosotros podemos observar que tenemos la misma información, a excepto la información del comprobante de retención, que eso no nos interesa por ahora. Pero sí tenemos la misma información, la retención, cuánto nos retuvieron de IVA, etc. Entonces, lo que hacemos es, la lógica nos da que copiemos todo esto, copiemos, y lo peguemos con opción de pegado especial en forma de valores. ¿Para qué lo hacemos en forma de valores? Para que simplemente se eliminen las fórmulas y que quede solamente con valores nada más. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, tenemos la misma información y lo que vamos a necesitar es ordenar a estos clientes para que aparezca solamente una licitación y contrato, un ingeniero de la unión y un consumidor final. Porque al final lo que hacemos es enviar un resumen al servicio de rentas internas de cuántos comprobantes emitimos a X número de proveedores, de contribuyentes. Entonces, nos pasamos a la siguiente pestaña del mismo libro domenica y nos vamos a donde dice ordenar. Pegamos aquí, no hacemos nada, nos vamos a la ficha de datos, quitar duplicados, vemos que todo está seleccionado y aceptamos. Excel nos indica que existieron seis valores duplicados y fueron eliminados. Entonces, correcto. Lo que sigue es copiar esta información y nos pasamos a la siguiente pestaña que se llama ventas ATS. Y la misma información en donde debe de corresponder la pegamos. El número de identificación del cliente. Ustedes ven que aquí, en estas celdas que están marcadas de grises, vemos que no aparece nada todavía. Pero cuando yo ya ponga el nombre de los clientes, van a ver los valores a continuación. Entonces, yo copio y lo pego. Y ahora, vean cómo aparece acá. Cómo aparecieron los valores que habíamos registrado. Entonces, ¿qué pasa si yo vuelvo a poner licitación y contratos? Me va a duplicar la información. Es por esa razón de que tiene que quedar, de que los nombres que pongamos en esta columna solo sean únicos y no repetidos. Entonces, por esa razón es que hacemos esto de ordenar para que quede solamente una forma. Entonces, yo creo que me están comprendiendo hasta ahora. Bueno, ya sigue lo último. La información que ya hemos copiado aquí, que hemos hecho aquí, lo vamos a copiar y nos vamos al tercer libro. Al libro llamado AT. Pero no siglantes, lo que tenemos que hacer es ir a la pestaña informante y registrar en qué mes nos encontramos tributando. Para el registro, este es el mes número 1. Por favor, si vamos a identificar el mes, enero, febrero, etc. No puede ser 1, 2, 3. No, tiene que ser de dos caracteres. 0, 1 si es enero, 0, 2 si es febrero, 0, 3 si es marzo y así sucesivamente. Entonces, aquí nos dice cuál fue el total de las ventas. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cuánto totalizó de las ventas, sin incluir el IVA, lógicamente. Y fue de 2,825,87. Y esa cantidad la ingresamos aquí. Vamos a verificar nuevamente 2,825,87. Esto es correcto. De aquí nos pasamos a la pestaña de ventas clientes y lo que tenemos que hacer es ampliar aquí la selección para poder ingresar los demás valores. Entonces, lo que les decía, copiamos ya lo que está agregado por las fórmulas. Vamos clic derecho, pegado especial y lo hacemos con forma de valores. Mucha atención a esto, a dos cosas. No debemos de dejar ninguna celdas vacías, porque si no el DIN nos va a reportar como un error, porque no va a encontrar aquí valores. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar lo que no usemos. Otra cosa también, como segundo punto, es que aquí aparecen números enteros con más de dos decimales. Entonces, para este desorden, yo he creado otra pestañita en el libro de Doménica para poder ordenar los decimales. Aquí pegamos y la misma formación que ustedes ya ven ordenada, regresamos y la pegamos con forma de valores. Entonces, tomar mucho en cuenta cuando sea de pegar en forma de valores para que no existan inconvenientes y que se peguen las fórmulas. Lo último que sigue de aquí es volver a totalizar 2.825.87 y nos pasamos a la siguiente pestaña e ingresamos la cantidad. El código de establecimiento es el 001, en caso de serlo, y con eso es todo. Verificamos que todo esté correcto y nos vamos a complementos, perdón, a programador, la ficha de programador, exportar y le damos un nombre. A nuestro archivo de XML. Entonces, el Excel lo que hizo fue exportar un punto de XML. Entonces, nos vamos al DIN, herramientas ATS, convertir anexos ATS, los que sean generados desde Excel. El sistema lo va a buscar y va a indicar que todo está bien o va a indicar que existe algún problema. En este caso, todo está bien. Le damos un nombre. Y aquí está ya nuestro archivo XML generado. Archivo, archivo generado exitosamente. Eso es correcto. Para poder validar la información y ver el resumen de ese registro, nos vamos a validarlo. Y vemos que no se encontró ningún problema. Y aquí está el resumen. Las ventas fueron con documentos autorizados, que es el código 18. Fueron cuatro registros y fueron de 2.825.87. Podemos verificar en el archivo original y efectivamente fueron 1, 2, 3, es que perdón, fueron 1 registro, 2 registros, 3 registros y 4 registros. Porque fueron 1 con RUC, 2 con Cédula, 1 con Pasaporte y 3 con Consumidor Final. Entonces, por eso es que dice que fueron 4 registros. Para ver lo que yo les estoy indicando, vamos a ver otra operación. Muy sencilla. Y aquí va la venta, lo que nos retuvieron por retenciones. Entonces, para poder ver ya la manera como hubiéramos hecho si lo hacíamos directamente desde el DIN, es importar nuestro archivo XML y aquí en la pestaña de ventas, aquí vemos la información que les acabo de decir. Con Cédula nos dice que fueron 2 comprobantes emitidos. De Consumidor Final nos dice que fueron 3 comprobantes emitidos con base 12. De Pasaporte fueron 1 y los que se identificaron con RUC fueron 2. Y bueno, este es el módulo de ventas del sistema Romina que yo he creado para poder hacer más simple la ejecución de los anexos transaccionales. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.